Muy bienvenidos, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué bueno es estar con ustedes nuevamente, junto al Pastor Joel Sandoval, y que les habla Raúl Medina. Muy buenas, amigos. Estamos contentos de nuevamente estar dando inicio a este programa y de estar en compañía con cada uno de ustedes. Bueno, estamos conversando acerca de Pedro y el gran conflicto, este Pedro que en algún momento, él fue un conflicto y ahora qué lindo que él está participando, pero de otro conflicto del cual nosotros muchas veces participamos. Y aquí tenemos una problemática que Pedro presenta, porque al parecer esta iglesia estaba sufriendo algunas persecuciones, y no eran externas quizás, sino que eran de los mismos pares. Ahí en el primer de Pedro, capítulo 4, del 1 al 7, se expone justamente esta problemática. Voy a leer quizás el primer versículo, capítulo 4, primer de Pedro, versículo 1, y supuesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Mira, a la lectura rápida, aquí quizás un conflicto que podrían tener nuestros auditores este concepto de carne que aparece acá, y que después si la carne desaparece o si ya padeció en la carne terminó con el pecado, se nos puede complicar un poquito también. Quizás no sé si podrías ayudarnos en ese sentido a entenderlo, porque... Interesante que Pedro dice, armaos del mismo pensamiento, o sea, está diciendo que el pueblo cristiano, la iglesia cristiana, ya en ese tiempo necesitaba tener una unidad, necesitaba tener una identidad clara en cuanto a su estilo de vida. Creo que el capítulo 4 habla, y Pedro, a diferencia de Pablo, es muy práctico, y él dice, armaos, o sea, parte de nuestra defensa, parte de la identidad que podemos tener como pueblo, iglesia de Dios, es tener un mismo pensamiento. Ahora, la palabra pensamiento está enfocada no solamente en el ejercicio mental, sino también en el actuar. Todo lo que pensamos, tarde o temprano, llega a nuestras acciones. Entonces, ¿será que tal vez habían algunos cristianos que pensaban y actuaban de una forma distinta? No había una unidad. Y Pablo está amonestando, por favor, hermano, les dice, armémonos todos de un solo actuar, de un solo pensamiento. En otras palabras, que el estilo de vida del cristiano sea uno solo. ¿Cuál será ese estilo de vida cristiano? Interesante, ¿no? Yo creo que el modelo, el ejemplo, es el que Cristo nos da. Claro, ahora, el Padre está presentando aquí en estos versículos de 4, una conclusión que de alguna manera ha presentado anteriormente. Quizás al mirar un poquito el capítulo 3, versículo 18, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad, muerto en la carne, y dice, pero vivificado en el espíritu. En otras palabras, nos está ratificando la idea que nosotros estamos en igualdad, voy a decir así, una palabra con mucho cuidado así, pero igualdad en condiciones en cuanto a este padecimiento, a este sufrimiento. Cristo, con toda la potestad, siendo Dios, ¿no es cierto?, vino al mundo y padeció como tú y yo estamos padeciendo quizás hoy día. Y ese es el consejo que nos quiere dar en este instante, Pablo. Y tengámoslo presente porque las presiones no van a venir externamente, como lo decíamos, sino van a ser de estos que a lo mejor eran amigos en algún momento y se tornaron hoy día enemigos, y eso es fuerte y eso es peligroso, y a veces uno no lo entiende. Y se hace la pregunta, ¿por qué, Señor, me pasa a mí si ahora que soy un cristiano, estoy tan cerca de ti, etcétera, etcétera? Pero ahí está la problemática. Sí, Pedro está agregando un factor de tiempo, ¿no? Dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y luego dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. En otras palabras, él dice, en algún tiempo nosotros vivimos, o en el contexto de Pedro, ocupando su lenguaje, ¿no?, ya basta ya porque ya estuvimos bastante tiempo agradando a los gentiles. Y el tiempo que nos resta por vivir que no sea de acuerdo a la carne. Interesante que aquí Pedro está diciendo que nuestro estilo de vida tiene que ser de acuerdo al espíritu, no a la carne. Pero esto, muchas veces va a provocar, y él lo dice, por ejemplo, en el versículo 4, del capítulo 4, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Y ahí está lo que tú dices de esta persecución. Y a ellos, a estos, dicen, les parece extraño que no corramos en el mismo sentido o al mismo ritmo que ellos. Entonces, ¿qué estamos hablando? Que Pedro está diciendo que tenemos que tener un estilo de vida completamente a aquellos que viven, e incluso lo menciona, andando en la civia, estoy leyendo el verso 3, con scupiscencia, embriagueces, orgías, disipación, abominables, idolatrías. O sea, ese es un estilo de vida, el cultural, el estilo de vida social que imperaba en aquella época. Entonces, Pedro dice, cuando aceptamos a Cristo Jesús, cuando somos pueblo adquirido por Dios, tenemos que tener otro estilo de vida. Ahora, ese nuevo estilo de vida en Cristo Jesús va a traer oposición. ¿A quiénes? Aquellos que aún no se han convertido. Entonces, dice, a ellos les parece extraño que nosotros ya, tal vez, no participemos de las mismas cosas con ellos. Entonces, aquí, la pregunta, tal vez, Raúl, es, ¿cómo lograr el equilibrio entre seguir siendo amigos de ellos, amigos, entre comillas, para poder ganarlos para Cristo? Porque muchas personas pueden pensar, no, ahora yo soy cristiano, yo ni saludo, ni me aíslo, me separo, pero a la vez no puedo cumplir el propósito de testificar de Cristo para aquellos que son, o que fueron, entre comillas, nuevamente, mis amigos. Interesante ahí el planteamiento. Claro, tengo, me vino a la mente, mientras tú hacía este comentario de un doctor que conoció el Evangelio, fue progresando en él, y entonces comenzó a tomar, y a decidirse por Cristo, y a tomar, digamos, otras posiciones. Y en algún momento el medio, fíjate, este es muy fuerte, el medio médico, y decirlo así, le dijeron, pero, ¿cómo tú, con toda tu inteligencia, tu estudio, tu capacidad que tienes, crees en estas cosas? Y eso es fuerte, quizás para alguno que no está en este medio no sea fuerte, pero es muy fuerte, porque se produce una separación, incluso no lo tildaron, pero casi le dicen, ¿cómo te vuelves ignorante creer estas cosas que no son verdad? Pero gracias a Dios, hasta el día de hoy ha permanecido fiel a los principios de Dios. Los ataques pueden venir desde el escepticismo, el ateísmo, las burlas, la ignorancia de personas que no entienden lo que es este nuevo estilo de vida. Ahora, ¿cómo debiera reaccionar el cristiano que está adoptando este nuevo estilo de vida? Pedro, ahí en el versículo 8, dice, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Interesante. Que en otras palabras es extraer el mismo principio de Jesús, que cuando te golpean una mejilla, hay que poner la otra mejilla. Entonces, la forma de enfrentar esta presión social, la presión de los pares, es con el amor. No es diciéndole, oye, tú estás en el error, tú te vas a condenar, acepta a Cristo, porque eso causa una adversión al mensaje de Dios, sino que demostrar con los actos que cada uno de nosotros debemos reflejar el carácter de Dios. Y precisamente estamos a portas de lo que va a ser Semana Santa, y uno de los énfasis es tener actos de compasión, actos de amor a aquellos más necesitados. Y de esa forma tal vez ellos se van a dar cuenta que no somos tan fundamentalistas, tan como ellos llaman fanáticos, sino que estamos, más que hablando, estamos demostrando el amor de Cristo Jesús, para incluso aquellos que nos atacan o aquellas personas que nos desean el mal y que pueden ser parte de nuestros pares. Y tú mencionabas con mucha, digamos repetidas un texto, cosa extraña, será para ellos, pero no para nosotros el conocer a Cristo. Gracias amables oyentes por su atención, nos encontramos mañana, bendiciones. Que Dios les bendiga a cada uno, y será hasta la próxima oportunidad, mañana, muchas bendiciones.